Los operativos de toque de queda se intensificaron en la provincia verde. Estamos trabajando por su salud y la de su familia. Manténgase en casa, por favor. Recuerde que la emergencia sanitaria aún ha terminado. En especial en los cantones Esmeraldas y Quinindé, cantones donde se registra la mayor cantidad de brotes de COVID-19. Hemos formado un gran equipo de trabajo con todas las mesas técnicas en donde hemos dado prioridad al trabajo minucioso, permanente, con el fin de precautelar la vida. Las autoridades refirieron que el mayor problema es la falta de colaboración de las personas. Cuando salimos a hacer la acción operativa es encontrarnos con fiestas clandestinas, gente haciendo actividad deportiva sin las protecciones debidas, lo que está prohibido en este momento, gente libando en los espacios públicos. En Quinindé, por ejemplo, una mujer tuvo que ser detenida por faltas a la autoridad, en circunstancias que no querían obedecer a las autoridades. La ciudadanía quinindeña nos está dando la colaboración, pero sí hay un porcentaje que todavía están incumpliendo. De esta manera fueron retenidas motocicletas, las cuales no contaban con el salvoconducto necesario, al igual que fueron multados varios conductores. Queremos que Quinindé ya cambie de semáforo amarillo, pero para ello necesitamos que la gente haga uso de conciencia, si no, lamentablemente, vamos a seguir en semáforo en rojo. Las autoridades aseguraron además que los operativos continuarán en la provincia verde cada vez más rigurosos. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas.